Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor. No hay mandamiento mayor. No hay mandamiento mayor. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor.